Hola qué tal amigos en esta ocasión voy a hablarles a todos ustedes acerca de la escala bebop dominante. Primeramente cómo es una escala bebop dominante. Es una escala muy similar a una escala mixolidia pero con un cromatismo que va de la séptima a la tónica esto de manera descendente que lo voy a tocar ascendente para empezar a usar esta escala en primero quiero explicarles algunas reglas muy sencillas en la primera regla es la regla de la nota del acorde la regla de la nota del acorde es que si tú empiezas en una nota del acorde vas a terminar en esa misma nota del acorde cómo es esto bueno si nosotros pensamos en estas ocho notas y pensamos en corcheas la nota del acorde va a caer en el siguiente compás o sea ok y esto lo haremos pensando en cada una de las notas del acorde entonces cuando empiezas en una nota del acorde usas la escala bebop dominante para caer a esa misma nota del acorde cuando empiezas en una nota que no es del acorde no necesitas usar el cromatismo para caer a una nota que si es del acorde digamos un ejemplo aquí estoy empezando en estoy tocando la escala de sol bebop dominante y estoy empezando en su novena o sea la novena cae a la tónica la oncena cae a la tercera y la tercera cae a su quinta estas dos reglas funcionan muy bien sobre acordes estáticos en esta ocasión bueno pues sería sobre el acorde de sol 7 pero las escalas bebop dominantes no solamente funcionan sobre acordes estáticos sino que también suelen funcionar sobre progresiones armónicas el concepto de gravitación tonal de george russell habla sobre tres formas de gravitación tonal la gravitación tonal horizontal la gravitación tonal vertical en esta ocasión voy a explicarles dos de ellas la gravitación tonal vertical trata acerca de que tú puedes utilizar una escala o un arpegio extendido sobre cada uno de los arpegios que van sucediendo en una progresión armónica si fuese sobre un 251 pues podrías usar o si pensaras en escalas esto sería viéndolo de una manera muy simple podrían utilizar diferentes tipos de escalas que le quedaran a cada uno de estos acordes pero bueno en esta ocasión no nos vamos a extender tanto sino nunca terminaríamos la otra forma de gravitación tonal de la cual les voy a hablar es la gravitación tonal horizontal esto consiste en utilizar una escala para tocar sobre varios acordes o sea tocar una misma escala para varios acordes en esta ocasión podemos pensar solamente en la escala bebop dominante y tocar sobre prácticamente todo el 251 hay muchas formas de hacerlo y hay muchas frases para hacerlo voy a tocar un poco sobre 251 con la escala bebop dominante ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, debo confesarles que omití algunas cosas, bueno y algunos pequeños detalles para que esto agarre swing. Uno de ellos es que en esta ocasión ya no estuve utilizando la escala bebop solamente de manera descendente, sino que estuve tocando hacia el cromatismo, hacia la séptima, de allí a la novena. Y de la novena pues podría ir tal vez a su sexta, ¿no? Eso podría ser una frase, ¿no? O podría ser también O podría ser De estas frases ustedes pueden derivar muchas otras, pero estas son unas simples ideas que tal vez podrían ayudar a que ustedes creen otras ideas más. Y bueno, y después también el otro detalle es que para resolver al primer grado siempre lo resolvía de esta manera. O sea que tocaba una nota más aparte de De esa nota extraña que hay en el cromatismo De la bebop dominante Y tocaba En esta ocasión tocaba sol sostenido Ese sol sostenido es una novena bemol Esta novena bemol No voy a extenderme mucho en este tema, pero Viene de la escala Mixolidia Bemol 9 Bemol 13 Ok Este Es una escala que Es el quinto modo De una escala Menor Ok Pero bueno El único detalle es que tocaba esa novena bemol Para resolver a primer grado Pues bueno Esto fue todo No me queda más que decirles Que sean creativos Que transporten a todos los tonos posibles Estas frases Y las utilicen cada vez que ustedes tengan Una progresión 2-5-1 O que tengan algún acorde dominante Estático Por varios compases Recuerden La improvisación Si es técnica Pero También es creatividad Entonces Bueno Echen a volar su imaginación Intenten muchas formas Intenten Y busquen Diferentes Formas Para utilizar estas escalas Hasta la próxima